Parece que la carrera de Demet Özdemir está en uno de sus mejores momentos. Ella ha ganado el título La actriz juvenil más exitosa del momento, resultando más popular que Berenzat, Neslihan Atagul, Hazal Kaya y Tuba Buyukustun. El premio fue creado por páginas de internet dedicadas al entretenimiento con la cooperación de la televisión turca. Organizaron una encuesta en donde Demet obtuvo el 53% de los votos entre las mujeres encuestadas y también obtuvo el 47% de los votos masculinos, mientras que las demás compañeras del medio obtuvieron números más bajos. Mientras en otro evento, organizado por el sitio AdvaTV, también llegó a la conclusión que Demet se ha convertido en la actriz más popular y exitosa de su país, con casi 10 millones de seguidores en Instagram y más de 60.000 en Twitter, la ha llevado a ser la actriz más comentada en redes sociales de los últimos meses. Así lo afirma el estudio realizado por dicho sitio, AdvaTV, que evalúa la cantidad de mensajes sin retuits que se compartieron acerca de ella. En total, durante las primeras semanas de junio, Demet alcanzó la cantidad de 46.089 mensajes, mientras que en la red social Instagram está dentro de los tres primeros lugares en cuanto a número de seguidores, ya que comparte la corona junto con Faridye Evgen y Han de Ercel. Demet participó recientemente en una charla en vivo en donde anunció que en breve, tan pronto como la próxima semana, se retomarán las grabaciones de la casa en donde naciste es tu destino, que por cierto ha resultado ser de las producciones más exitosas del 2020. Lo que más extraño es actuar con Ibrahim Selicol. Me gusta mucho trabajar con él. También extraño y quiero a todos mis compañeros. No he perdido el contacto con ellos en estos días. Amo mi trabajo. Ya quiero regresar a trabajar a mi mundo. Yo me envuelvo en mi personaje de Zeynep, escena por escena, y no sé qué es lo que pasará después en los siguientes episodios. La cuarentena ha sido tan frustrante porque no sabemos qué pasará en los siguientes capítulos. La historia fue interrumpida tan repentinamente. Solo nos faltaban pocos episodios para el final de la temporada. Muero de curiosidad porque pasará.